Tras orden de aprehensión, Patty Chapoy se ausenta de Ventaneando Primero, destaquemos que hace poco se dio a conocer públicamente que Patty Chapoy había recibido una orden de aprehensión en su contra por algunos motivos que ciertamente hasta el momento se desconocen, y después de que se diera a conocer dicha información, ahora nos hemos enterado que ya interpuso un ámparo para que no pise la cárcel por al menos 36 horas. No obstante, lo que ha llamado la atención de sus admiradores, tanto de ella como los del matutino de Ventaneando, es que su presencia no fue llevada a las instalaciones de TV Azteca, pues este 17 de marzo la conductora faltó a su trabajo. Asimismo, según las fuentes, por el momento se desconoce también cuáles fueron las razones por las que Chapoy faltó a Ventaneando. Sin embargo, la mayoría cree que todo viene a raíz de la denuncia en su contra, por lo que ahora mismo no tiene tiempo para trabajar y puede que su ausencia se alargue algún tiempo más. Y por el lado de su colega, Daniel Bisogno, este se pronuncia al respecto e incluso para amortiguar la noticia, comenzó a bromear con las acusaciones que también existen en su contra, lo cual lo vio comentan con motivo de intentar frenar los rumores que se puedan crear a su persona y algunas de las palabras que llega a expresar explican que no hagan caso a los rumores, ya que quieren que todo quede entre ellos en Ventaneando y supuestamente dentro de poco hablarán sobre el tema con todo gusto. No obstante, es importante recalcar que ellos se lo encontrarán tal vez su punto de vista o lo que les conviene, así que no está de más informarse en otros lados para conocer lo que ellos no cuentan. Finalmente, algunas de las cosas que Daniel Bisogno contó en el programa sobre la presunta orden de aprehensión en su contra es que dicho tema era falso y pidió a los televidentes que no se creyeran todo lo que se dice de él y sus compañeros en redes, comentario con el que finalizaron la emisión de este 17 de marzo en Ventaneando y únicamente agregaron que lamentablemente ya no les había dado tiempo de explicar lo que estaba sucediendo con ellos, pero el lunes que ya esté Chapoy será cuando se vuelva a tocar el tema, lo cual a algunas personas las ha llevado a asegurar que simplemente evadieron el tema hasta el final del programa con ese objetivo de no platicar nada de nada, pero este fin de semana puede que de terceros se conozcan más detalles. Cuéntanos, ¿qué crees que sea de lo que se acusa a Paty Chapoy? Háznoslo saber en los comentarios. Además, no olvides suscribirte y regalarnos un like. Gracias. Gracias.